Luego del 3-3 en el último partido tramitado en el campeonato de Liga Premier, el cuerpo técnico de PZ Futsal saca conclusiones de lo que fue el último encuentro donde dejaron puntos en casa. Este equipo se encerró acá, se encerró mucho y nos costó descifrar. Se encontraron con dos o tres goles ahí al principio. Les hacía mucho bien, nosotros nos desesperábamos y a lo último empezamos a trabajar y a trabajar. Llegamos al empate, lástima que no se nos dio el resultado. El equipo generaleño tiene nuevas incorporaciones y muy rápido dieron frutos muy positivos. Arias aportó los tres goles del empate y Esquivel entró a moverse, a trabajar. Trabajó bien lo poquito que estuvo porque está muy mal de condición, pero en realidad lo hizo bien. Esperemos que sigan así y aporten más al equipo. Ahora viene el duelo contra Orotina que lo dejó fuera el año anterior y que es uno de los rivales más duros que tiene en esta competición. Para el técnico Navarro el problema del equipo en este momento radica en la definición. La falta de gol le está pasando gran factura. Siento que nos hace falta el gol, un poquito más. Estamos trabajando en eso y estamos fallando mucho. Realmente goles ahí, usted y yo portamos un penal, libres. Hay que trabajar en eso y un poquito más de suerte y Pérez de León estuviera más arriba. Pezeta Futsal quiere levantar la cara en este certamen. ¡Gracias!